¿Cómo se desanime la profesión de contact center cuando vas a dar servicio al cliente, cuando vas a gestionar una operación de clientes? Es tremendamente vocacional. Del producto se percibe su presencia, pero del servicio normalmente se percibe su ausencia. De tal manera que se acuerdan de un profesional del contact center cuando el nivel de servicio se ha caído, cuando un cliente reclama y no se dan cuenta de todo lo que están haciendo por los clientes, de todo el esfuerzo que significa atender clientes, de todo lo que significa gestionar una cartera de clientes. Y esto en algunas ocasiones es ingrato. En cualquiera de los casos lo que sí creo que es necesario y conveniente para un profesional es que sea constante, que sea muy coherente con esa visión de servicio, esa vocación de servicio que es necesario mantener en la profesión. Porque es al final gratificante. Al final estamos dando servicio a clientes y al final estamos ayudando a las compañías a gestionar su activo más precioso, que no deja de ser su cartera de clientes. La formación que se está dando en el ICEM es una ocasión magnífica, es una oportunidad de oro. Es algo que no hay en ningún otro sitio. Poder dar la formación integral que requiere un profesional del contact center es algo que no ocurre muy a menudo, porque el conjunto de capacidades y disciplinas que debe conocer un profesional de las operaciones del contact center es enorme. Estamos hablando de estrategia, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de gestión de personas, estamos hablando de gestión de procesos, de planificación, dimensionamiento, calidad, de cuadros de mando. Es decir, es tal el abanico de disciplinas necesarias para ser un buen profesional de contact center, que aunarlas todas en un solo programa es una ocasión y una oportunidad verdaderamente únicas. Y esto se está consiguiendo aquí, se está consiguiendo a través del programa superior de profesionales del contact center que se está dando en el ICEM. Pues ha sido una revolución, como no podía ser de otra manera. Si es una revolución en la sociedad, es una revolución en los profesionales que atienden a los clientes que son parte de esta sociedad. Es una revolución porque obliga a hacer las cosas de manera diferente. Se ha acabado el teléfono. Hay muchos contact center que ya están atendiendo por distintos canales, como puede ser el chat, el correo electrónico, en redes sociales, y de repente se encuentran con que las fórmulas que les han servido hasta ahora, pues ya les dejan de servir. Ya no vale el tema de una cola única. Estamos con centros de atención al cliente que atienden a tres clientes a la vez por distintos canales, que mientras están gestionando un cliente por chat les está entrando una llamada por otro sitio. La persona que planifica o que gestiona recursos de repente dice, pero ¿cómo lo hago? No tengo fórmulas, no tengo mecanismo, no tengo metodología para hacerlo. El cliente digital es extraordinariamente más exigente. Un cliente que pensábamos que mandaba un correo y que, bueno, le podíamos contestar en 24-48 horas, es mentira. A un cliente que manda un correo electrónico espera respuesta prácticamente inmediata. De tal manera que si no le respondemos de una manera inmediata, vuelve a mandarnos un segundo correo a las dos horas y un tercer correo a las cuatro horas y así sucesivamente. Y esto que podíamos haber resuelto de una manera inmediata se convierte en una bola de trabajo que va incrementándose en ese back office del contact center. Por lo tanto, el back office se convierte en front office, etc. Esto hace que la mecánica de la gestión de un contact center en el mundo digital es radicalmente distinta. Y ese cambio es de alguna manera lo que los nuevos profesionales del contact center en la nueva economía digital pues tienen que afrontar y necesitan evidentemente conocimiento, disciplinas, tecnología, procesos, procedimientos que son los que de alguna manera les ayudamos a impartir en el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!